En esos tiempos de los hijos de Juárez, se marca un hito importante para él. Marcos Trujillo lo invita a musicalizar un texto suyo para participar en un concurso de composición llamado Buscando la canción del Festival del Río, cuya temática era una composición al río de Juchitán. En torno al medio ambiente, sí, en torno al medio ambiente, y efectivamente ganaron con su texto, un texto crítico, donde el río es un ente que habla y que se queja de cómo lo contaminan, convirtiéndolo en drenaje. En ese proyecto se integraron también Manuel y Giovanni. Esa experiencia los empuja a tener un mayor compromiso musical y comienzan a profesionalizarse. Así, van dejando atrás a los hijos de Juárez y comienzan a concretar el colectivo La Tregua, donde además de interpretar música latinoamericana en general, ahora también le ponen más énfasis a la interpretación de la trova zapoteca. Esa, la trova zapoteca, se convierte en el concepto musical del colectivo La Tregua, donde interpretan a los grandes compositores de esa música zapoteca, la cual es de gran relevancia por todo lo que contiene, sus grandes descripciones de nuestra cultura, de nuestra cotidianidad. Esto en sus palabras. Ahí tuvo la oportunidad de participar en muchos eventos culturales, al lado de un gran compositor, César López. También ahí conoció y convivió con Ebe Rasgado, quien por cierto, con él da y dan un paso más en ese mundo musical, ya que les enseñó a leer el solfeo, también vocalización, afinación de la voz en general, mucha instrucción musical, que la completaban y complementaban con lo que Giovanni estaba aprendiendo en ese entonces. ¡Gracias!